Yo creo que el peor problema y digamos legado que se le puede dejar al hijo es dejarle patrimonio porque es dudar de que su creencia en su trabajo y en su autonomía va a permanecer entonces si uno suelta el lastre e incluso deja ese patrimonio eso lo que mostraría y estoy teorizando y le pido disculpas y seguramente totalmente irrespetuoso es que es simplemente que se sigue dudando en él mientras se mantenga el patrimonio entonces eso ¿por qué? porque el patrimonio lo suscita ideológicamente las sociedades que ponen énfasis en el patrimonio que eso es lo importante realmente ¿qué pasaría si estas sociedades evolucionaran a que esas necesidades mínimas que llevan a una vida digna con todos esos factores que hay que completar en una persona tienen que estar de entrada aseguradas por el Estado y por una organización y una institucionalización eficiente para que eso se dé y nunca haya desprotección entonces ahí ya empezaríamos a entender que es que esta sociedad no va a salir del conflicto mientras los niños no tengan plenamente asegurada su educación en todo sentido material e intelectual porque ahí es a donde empiezan las dificultades ¿en qué hemos fallado con los civilistas? los civilistas son realmente los más miedosos de todos y es que creen que la manera de enfrentar esos riesgos y esas amenazas de la vida es a través de la acumulación patrimonial por eso todas las leyes de los civilistas apuntan básicamente hacia allá entonces hay un subdesarrollo de tipo espiritual y mental que cumplen una labor muy importante en una sociedad capitalista ¿qué haríamos sin civilistas en una sociedad capitalista? pero la pregunta es, queremos seguir en las mismas y no entender que una vida feliz a donde se realice la eudaimonía en tiempos de los griegos, en Aristóteles vayan a la ética del Nicómaco y se darán cuenta que no existía el concepto de libertad tal como lo manejamos hoy en día y la prioridad en la ética aristotélica era la felicidad la realización plena de las capacidades del ser humano esa era la visión, el valor más importante dentro de la ética en tiempos de los griegos y les aseguro que no eran menos felices o yo creo que eran mucho más felices que los burgueses de hoy en día yo además yo tengo que manejar el hora yo creo que quiero aclarar el doctor Arango me dijo que yo no creía en cambiar la comunidad no me conoce si no, no estaría aquí lo que yo dije es que cuando acompaño a Julián a tomar decisiones tengo que tener en cuenta la comunidad en la que se encuentra yo vivo en el Canadá y allá el transporte público tiene menos riesgos que acá luego mis decisiones de acompañar a Julián en procesos de autonomía e independencia miran a los riesgos que la comunidad me ofrece indudablemente la comunidad que usted pinta de que algún día sea así nos implica no tener que dejar patrimonio a Julián Julián por más que hoy en día trabaja el trabajo que él hace y las horas que él puede invertir en trabajo jamás le permitirán su sustento con una vida digna en el Canadá hay el gobierno da apoyos que si la persona con discapacidad se queda recibiendo el apoyo son 780 dólares al mes eso está bien por debajo de la línea de la pobreza en Canadá entonces nosotros como familia sí tenemos una responsabilidad de construirle un patrimonio en mi opinión y lo otro contestándole un poco a Natalia que tiene que ver mucho con mi comentario que yo se lo hice en privado y suscitó como diferencias opiniones yo creo que los civilistas una de las grandes dificultades es que no nos hemos escuchado llevamos a los civilistas a una reunión de civilistas donde se oyen ellos mismos con lo que creen que es bueno llevamos a las familias a una reunión de familias con lo que decimos vea esto no es fácil usted me está es mi vida la que usted está tocando y nunca nos sentamos en la misma reunión y eso fue mi sentir hoy que uno no puede llegar a reuniones que tenemos que generar reuniones como estas en donde las dos caras de las monedas las vemos pero las tenemos que mirar todos porque si no no vamos a cambiar el día que Marcela entienda cómo impacta mi vida las decisiones que ella toma en el código civil quizás ella pueda ser más sensible a lo que hace y esa yo creo que es el reto que tenemos de construir nosotros aliados estratégicos pero las alianzas solo se construyen en la medida que compartamos un lenguaje que podamos entender lo que nos pasó ahorita el malentendido de que el doctor Arango creyó que yo no creía que podíamos cambiar comunidades y lo que yo dije era que yo miraba mucho la comunidad en la que Julián estaba cuando tomábamos decisiones juntos yo creo que eso era lo que yo quería aclarar si me regalan un minuto cuando preguntabas sobre la capacidad de tomar decisiones o si había cambiado de alguna manera la percepción todos estos problemas o cómo define uno si una persona es capaz no se daría si no hubiera un tire y afloje en esa relación dinámica médico-paciente médico-familia porque siempre cuando finalmente se tiene que evaluar si el paciente puede consentir o no es porque se está peleando entre el paternalismo médico y el paternalismo de la familia y generalmente la que decide que esa persona no es capaz es la familia entonces ¿qué es lo que pasa? se lleva este caso al comité de ética hospitalaria y se evalúa por el psiquiatra el psiquiatra termina siendo y diciendo esta persona sí comprende lo que le explicaron y está preparada para tomar una decisión pero el principal problema les digo porque ya esto ha cambiado en que todo el código y esto que ya le dice al médico mire usted no es el dueño de la decisión del paciente lo asumió la familia y la familia no deja que se dé la información al paciente es más si el paciente y no estoy hablando solo de discapacidad intelectual en términos de síndrome de Down y esto sino en un paciente con un estado vegetativo persistente o en un estado vegetativo permanente en que se niega a aceptar que este paciente firmó un documento que dice que no quiere estar en cuidado intensivo y que hace la familia, la familia lo ignora y dice no, aquí se hace no me importa si el hijo hace 20 años viene diciendo hace 20 años que no quiere que le hagan eso aquí el que va a decidir soy yo porque yo soy el que decido y que me gustaría para mí entonces yo creo que eso también hay que voltearlo y lo que dicen es el vira de las dos caras de la moneda también es y me atreví a traerlo y de pronto le pido disculpas si soy demasiado fuerte pero es que es los problemas que enfrentamos por el temor y ese deseo de protección de la familia con ese individuo que en ese momento está enfermo y si tiene un problema de discapacidad peor lo achican entonces y se erigen como los verdaderos guardianes y tenemos la dificultad del personal de salud en dejar que de verdad exprese que quiere si lo expresó en un documento cumplirle la voluntad pero la familia no acepta porque el paternalismo es demasiado fuerte pensando que él es el que sabe y lo ha cuidado y sabe que es lo que quiere entonces ese es un último mensaje y me disculpas y soy fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!